Bienvenidas al webinario 2, perspectivas de la resolución de problemas y la modelización matemática en el contexto actual. Esta actividad es organizada por la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe, con el patrocinio de la Universidad Latina de Costa Rica. A continuación, nos dará unas palabras el director de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe, y presidente del Comité Científico Internacional del Tercer SEMASIC, el Dr. Ángel Ruiz. Gracias Luis, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la segunda actividad del Tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe. Es un webinario de suma importancia para la comunidad de educación matemática y la comunidad educativa en general. Muchas gracias a la presencia de las autoridades de la Universidad Latina que se encuentran con nosotros y que han patrocinado esta sesión. Y a los compañeros y compañeras que provienen de muchísimos países que están presentes aquí en este webinario. Quiero agradecer en particular a los oradores, a Uldarico, a Eduardo y al coordinador Yuri por el trabajo de preparar para nosotros esta actividad que es de gran importancia. No quiero robar mucho tiempo, quiero simplemente darles de nuevo la bienvenida de parte de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe. Gracias por estar con nosotros. Espero que aprovechen este espacio académico que hemos preparado. Muchas gracias Ángel. Ahora la Máster Rosa María Monge Monge, rectora de la Universidad Latina de Costa Rica, nos dará unas palabras. Muy buenos días a todos y un gran gusto de verdad poder compartir con ustedes en este tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y del Caribe. Yo creo que es realmente significativo y sin duda un signo de los tiempos que hoy América Central y el Caribe, aunque veo que hay participantes de Sudamérica, se reúnan en torno a la enseñanza de la matemática y no para discutir, como se ha hecho en otros tiempos, el cese de la guerra y el horror. Es una muestra clara de lo mucho que ha cambiado el rostro de la región en los últimos 30 años y de lo que hemos sido capaces de construir con la paz, la educación y el desarrollo. Pese a que estamos conscientes de que aún son muchos y muy grandes los desafíos que tenemos que enfrentar, no cabe duda que la educación de la mano del desarrollo científico y tecnológico contribuyen de manera decisiva a ese cambio de rostro y además a la generación de oportunidades que pueden ayudarnos a salir adelante como región, particularmente también en un contexto tan desafiante como el que hemos vivido. Porque pese al fuerte impacto que la pandemia ha tenido en nuestras vidas, en la región y en el mundo entero, no tengo duda de que ha sido gracias a la educación que hemos logrado salir adelante de esta difícil situación. Nuestra región tiene más de 80 millones de habitantes en el conjunto de sus más de 25 países y representa un potencial enorme, no sólo en materia económica, social y ambiental, sino también para el desarrollo de la educación y particularmente para el desarrollo de las matemáticas y de las ciencias. El aporte al conocimiento científico y profesional surgido de los centros de pensamiento que somos las universidades ha sido también decisivo, no sólo para enfrentar esta enfermedad, sino también para la organización social y muy especialmente para hacerle frente con optimismo y con esperanza. Las enormes posibilidades de transformación que ofrece la ciencia y la tecnología nos auguran un futuro esperanzador, pero ese futuro debe ir necesariamente de la mano de una formación humanística que garantice la integridad del ser humano comprometido con sus semejantes, con su entorno, con su realidad, su futuro y también el de las nuevas generaciones. En ese mismo ámbito debemos reconocer también que cada vez es más importante y más decisivo el papel de las matemáticas y su enseñanza en la vida actual, así como sus aplicaciones derivadas en el mundo de la tecnología digital. Como universidad tenemos la misión de formar profesionales íntegros y comprometidos, capaces no sólo de desempeñarse con éxito en el campo de la especialidad, sino también con pleno compromiso ético y ciudadano con el bienestar y el desarrollo del país. Nos empeñamos cada vez más y con más dedicación para que nuestros estudiantes reciban una muy sólida y pertinente formación en la disciplina que han escogido. Pero buscamos también complementar esa formación rigurosa en lo disciplinar con la capacidad de analizar el entorno, la realidad, que además sean capaces de ofrecer soluciones viables y creativas para resolver los problemas complejos y contribuir de manera innovadora a la solución de múltiples desafíos que como sociedad enfrentamos. La motivación y los aprendizajes logrados se han plasmado en el fuerte impulso que venimos dando a todo lo que se refiere a las STEM. No sólo los esfuerzos que hacemos en las aulas, también en los procesos de investigación y también que es muy importante en la difusión de esos conocimientos y aprendizajes y por eso pues también lo hacemos a través de un programa de radio que hemos llamado Conectados a STEM. Por todo esto creo que es muy relevante, muy provechoso y motivo de gran alegría ver cómo hoy podemos participar en este congreso y también celebrar esta importante iniciativa. Para nosotros es un gusto ser parte de esto, esperamos el mejor provecho de esta actividad y les damos siempre la más cordial bienvenida a esta su casa que aunque sea de manera virtual, los recibimos con el mismo afecto de siempre. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Vamos a ver un video de la universidad. Vamos a ver un video de la universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que califiquen esta actividad y comenten qué les ha parecido este webinario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coordinador del convenio entre la Universidad de Barcelona y Universidad Nacional y editor de la revista Environment and Technology. Le doy el pase a Yuri. Gracias por ver el video. Bienvenida a este segundo webinario del tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe, tercer SEMASIC. La temática que se trabajará en esta actividad gira en torno a la resolución de problemas y la modelización matemática en el contexto actual. Para reflexionar sobre el tema, contaremos con la participación de dos destacados académicos, los cuales me permito presentarles. Don Eduardo Mancera tiene una licenciatura en física y matemática por la Escuela Superior de Física y Matemática del Instituto Politécnico Nacional. Una maestría y doctorado en ciencias por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, becario por la Fundación de Japón. Ha sido asesor, profesor, investigador, funcionario público en diferentes ámbitos del sector educativo, como educación básica, educación tecnológica, educación superior, entre otros. Ha participado en múltiples reuniones académicas como ponente invitado en la República Mexicana, en Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Portugal, España, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, entre otros. Ha publicado ensayos y artículos sobre la enseñanza a la matemática, así como libros de texto para diferentes niveles y la formación de maestros de matemática. Es miembro fundador de la revista de educación matemática e integrante del comité editorial de varias revistas especializadas en educación matemática. Ha sido miembro de diversas organizaciones, como el Consejo Medicano de Investigación Educativa, donde colaboró en los estados de conocimiento de la educación matemática. Miembro de la Sociedad Matemática Mexicana, donde participó en distintos comités de olimpiadas matemáticas. Fue presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemática. Fue fundador y presidente de Maestros Enseñando con Tecnología Avanzada. Fue también gestor en el Colegio de Profesores de Educación Secundaria y Asociación Mexicana de Matemática Educativa. Y actualmente es vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática. Don Uldarico Malaspina, él es profesor emérito del Departamento Académico de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Perú y profesor de Perú. Es doctor en Ciencias por la Pontificia Universidad Católica de Perú y profesor en esta institución desde 1970. Ha sido director fundador del Instituto de Investigación para la Enseñanza de las Matemáticas. Desempeñó cargo de vicedirector en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines. Presidente de la Comisión de Olimpiadas de Sociedad Matemática. Es miembro del Comité Asesor de la Publicación 1, Revista Didáctica de las Matemáticas, entre otras. Es profesor honorario de la Universidad Nacional de Tumbes y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Huancabelca. Es autórico autor de numerosos artículos de revistas en revistas especializadas. Ya conocimos a los panelistas del día de hoy, así que vamos a iniciar con el webinario. Unas palabras introductorias. Desde la perspectiva de nuestros invitados, se iniciará en este espacio, este espacio académico, para reflexionar sobre la resolución de problemas y la modelización matemática en el contexto actual. Este webinario tiene como objetivo poder contrastar representaciones, enfoques y facetas de la resolución de problemas. La agenda del webinario tiene varios segmentos. En una primera ronda, con los panelistas y algunas reacciones de académicos que generosamente han aceptado realizar comentarios sobre este primer segmento. Una segunda ronda, con la participación de panelistas y un espacio de intervención del público. Y un pequeño segmento de cierre. Comenzamos sin más, con la primera ronda. La primera ronda tendrá 30 minutos. Escucharemos en primer lugar a don Eduardo Mancera y luego a don Ulderrico Malaspina. Cada uno cuenta con un máximo de 15 minutos. Y se le recuerda al público que pueden plantear sus preguntas a través del chat. Doy la palabra a don Eduardo. Gracias. Estoy ahorita tratando de arrancar el compartir. Ya, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Ya puse mi cronómetro en marcha y empezamos la carrera. Bueno, ahora sí tenemos energía suficiente para entrarle. Voy a ponerla en exposición de diapositivas. Bueno, nos encontramos en este evento que es muy importante que se realice en este formato por el contexto que estamos viviendo y además por la necesidad de tener este tipo de encuentros y trabajo colegiado. En principio, me gustaría a mí hablar más sobre los aspectos que podríamos llamar fundamentos del origen de los temas relacionados con la resolución de problemas. Porque muchas de las investigaciones actuales, bueno, se pueden ver en revistas especializadas de la actualidad, pero poco sabemos a veces de los fundamentos y más o menos lo que ha dado origen a toda una gran discusión del tema. En principio, parece ser que cuando hablamos de matemáticas, todos hablamos de lo mismo. Y cuando hablamos de resolución de problemas, parece que todos sabemos bien lo que estamos diciendo y no es tan así. Al principio, los problemas estaban muy vinculados con actividades cotidianas, con lo que se hacía, el diseño, el conteo, la localización, una serie de cosas que ya Alan Bishop citó en una de sus publicaciones. Y bueno, esto nos hacía que estábamos más anclados en lo que hacíamos cotidianamente. Posteriormente, dadas las perspectivas filosóficas, se fueron construyendo distintas visiones de la matemática y los objetos matemáticos se empezaban a tener como una vida propia. De tal manera que ya se podía hablar de triángulos sin necesidad de estar refiriéndose a un triángulo en un contexto específico. Y ya también había una preocupación muy grande por inferir lo que iba a pasar en el mundo a partir de ciertos principios. Entonces, esto generó toda una corriente de pensamiento que terminó en los elementos de Euclides y que hizo avanzar la matemática en otro sentido. Los problemas en cada uno de estos contextos fueron diferentes. Posteriormente, hubo una búsqueda ya más particular de las relaciones entre las entidades que fue creándose para dar el entorno de lo que es la matemática en la actualidad. Muchos de los conceptos y muchas de las cosas que se estaban trabajando ya no tenían necesariamente un referente con la realidad, sino provenían algunas parte de ella, pero ya se buscaban relaciones entre ellos mismos y esto produjo otro avance también. Y finalmente hubo una tendencia a desprenderse de todos los vínculos con la realidad y a crear estructuras que se comportaban de una cierta manera y no necesariamente tenían un referente concreto. Algunas de estas teorías tuvieron la fortuna de poderse regresar a las aplicaciones y otra vez decir como que se volvieron terrenales. Esta es parte de la historia de las matemáticas y bueno, hay muchos aspectos fundamentales que se me pasan en este momento, pero el tiempo no me permitiría hablarlo. Ahora, una cuestión importante es hacer una diferencia entre lo que son problemas y ejercicios, porque muchas veces se habla de que vamos a ver problemas prácticos o problemas de indagación o problemas... Hay una clasificación que han hecho algunos, pero no tiene mucho sentido porque simplemente los problemas es algo que no puedo resolver. Aunque se tenga la herramienta para hacerlo, no tengo el método para poder realizarlo y entonces tendríamos ahí un problema sobre lo que es el ejercicio y el problema. Generalmente en las clases de matemáticas se da lo que le llaman teoría, se da un algoritmo, un procedimiento, se dan ejemplos y después se pide que lo reproduzcan los estudiantes. Ahí ya el esfuerzo de estar pensando qué es lo que hay que hacer, la búsqueda de relaciones se minimiza y en el problema eso es más importante. Hay algunos aspectos donde se han planteado los problemas en diversos niveles. Por ejemplo, en las actividades cotidianas como contar, medir, hacer diseño, etcétera, se ve en la educación primaria en los primeros seis años de la escuela. Después, en la educación media, que generalmente está referida a adolescentes, ya se empiezan a trabajar algunas situaciones del comercio, de la industria, de la economía, de la salud, de la educación, etcétera, pero se amplía más el panorama y se crean más problemas. De las actividades especializadas, también en física, en química, se encuentran otras situaciones que generan algún tipo de situaciones que podríamos considerar como problemas. Ya en la etapa de estudios profesionales, ya hay una preocupación más de modelación, una preocupación más de analizar bases de datos, nubes de puntos, utilizar ya cierta herramienta para el estudio en ciertas problemáticas. Y bueno, y generalmente ya se ve como una cosa muy diferente lo que es la formación en sí, matemática, porque esta ya simplemente se basa en el estudio de estructuras y la forma de relación entre estas. Por otro lado, tenemos que ver que los problemas y la liga con la realidad no necesariamente ha sido rápida, porque, por ejemplo, sabemos que Newton tuvo que elaborar sus propias herramientas. Einstein, cuando buscaba las formas de explicar la teoría de la relatividad, tuvo que tener las sugerencias tanto de Nikosky como de Grossman para dar un entorno matemático a lo que estaba trabajando. Lo mismo le pasó a Heisenberg cuando se topó con Max Born y le hizo saber que lo que él estaba haciendo y que había tenido que definir para trabajar algo de la física cuántica eran arreglos que se llaman matrices. Es decir, muchas veces hay una coincidencia entre la matemática y lo que es el desarrollo en otros campos del conocimiento, sobre todo en la física, que es donde hay más ejemplos al respecto. Pero bueno, el problema está en que esta relación no es tan directa y de hecho Einstein mismo lo señalaba con frases como estas cuando hablaba que las proporciones matemáticas a veces cuando nos las llevamos a la realidad no son ciertas y esto tiene que ver un poco con las ideas platónicas también respecto a que lo que se presenta en la realidad son elementos imperfectos de las entidades matemáticas. Y bueno, y en cuanto las proporciones matemáticas son ciertas, no tienen nada que ver en la realidad porque hay muchas concesiones que se tienen que hacer. En la carrera de matemáticas nosotros teníamos una materia que se llamaba métodos matemáticos aplicados a la física y los que íbamos para matemáticas teníamos que llevar seis cursos y generalmente llevábamos esos porque no queríamos saber más de física. el tema es que en broma nosotros decíamos que eran los métodos mágicos de la física porque ahí se permitía hacer todo lo que nos dijeron en la carrera de matemáticas que no se debería hacer en física así se podía hacer. De tal manera que tenemos esta disparidad entre lo que es la parte del desarrollo de la matemática y la parte del desarrollo de las aplicaciones o la utilización de la matemática en diversos contextos. Esta relación a veces no es tan limpia como necesitamos ver. Pero además para entender el desarrollo de la matemática hay que tener en cuenta que la matemática tiene una propia dinámica y esa hay que saberla trabajar. Bueno, esto nos conduce a la relatividad de la noción de problema. Generalmente los maestros dicen bueno, voy a poner esta actividad y luego se dan cuenta oye, no me están entendiendo, no puedo. Si es muy fácil porque para ellos es muy fácil. Para los estudiantes esto no necesariamente pasa, ¿verdad? Generalmente ellos se preguntan pues qué quiere hacer el maestro o está medio arrucinando, ¿no? El maestro puede conocer el problema y tal vez la manera de resolverlo. Generalmente sabe una sola, lo cual es otra parte que tenemos que ver dentro del contexto de los trabajos en resolución de problemas. El alumno en realidad aunque sea un problema muy conocido por los adultos en general los maestros o los profesionales no tienen ni idea de qué hay que hacer y un poco es despertar el interés porque esto se realice, ¿no? En la educación de hecho nos sirven los problemas para poder generar ideas sobre nuevos contenidos y sobre nuevos procedimientos. El maestro debe estar consciente del nivel de los alumnos para poder manejar todo esto, ¿no? Bueno, generalmente los problemas hay algunas clasificaciones que se refieren a esto que son las más tradicionales, digamos, en donde se habla de relación con lo cotidiano generalmente tiene que ver con algoritmos y fórmulas, lo práctico con el cálculo rápido o con estimaciones, lo lógico con razonamiento, secuencias de figuras o de números y relaciones entre ellos y el abstracto que se supone alguna relación se tienen que sacar conclusiones de ellos. Bueno, estos son como que fantasmitas que aparecen en la resolución de problemas porque se pone mucho énfasis en los símbolos. En la perspectiva tradicional el símbolo es casi el concepto y no tiene nada que ver, son representaciones de los conceptos, los conceptos tienen otra función y pueden representarte de diversas maneras. La resolución de problemas trae muchos entornos que hay que trabajar, es decir, hay que dar sentido a lo que está ahí, evaluar los datos si son suficientes o no, usar herramientas para explorar relaciones y generar de alguna manera métodos nuevos, encontrar conclusiones y resultados, verificar que esto tiene sentido, a lo mejor hay soluciones extrañas, tenemos a veces que ver si en realidad es resoluble lo que intentamos, después de cuando se termina de resolver hay que ver si esto se puede extender y generar otras posibilidades y alcantar, es mucho más complejo que simplemente abarcar algo. Esto nos da alguna tendencia importante que tiene que ver con la relación del constructivismo y la resolución de problemas, hay unas dimensiones constructivas que están dentro del proceso de resolución de problemas que en educación tenemos que trabajar. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es lo clásico que se habla de la información de entrada, el procesamiento de esa información y obtener los resultados, sin embargo, la resolución de problemas es mucho más compleja que eso, porque muchas veces el centro que está en el procedimiento tiene mucho que ver con los datos y con... Creo que la está llamando el padre Alexander. No me está llamando a mí, pero yo sigo. Entonces... Eduardo, estás muteado, Eduardo. Perdón. Yo decía que alguien metió ahí una llamada y ya dije que no soy yo, pero bueno. Entonces, tiene que ver con problemas como la interacción de significados porque las operaciones y los procedimientos matemáticos tienen una cierta significación igual que los conceptos matemáticos que son de alguna manera factibles de interpretar de diversas maneras y también las representaciones y nos conduce a las habilidades matemáticas. en sí hay que tener en cuenta que la resolución de problemas no implica nada más la presentación de cómo se resuelve paso a paso, sino tiene que ver con muchas situaciones que han sido trabajadas desde mucho tiempo antes por muchos investigadores y en la actualidad también hay una gran parte de la comunidad de investigación dedicada a esto. Generalmente se parte del trabajo de Polia y se piensa que si se cumplen las etapas de Polia ya se va a generar una nueva manera de resolver problemas. En general se ha visto que eso no es así, es decir, seguir los pasos de Polia no asegura el éxito en la resolución de problemas. Aunque ha habido una tendencia para hacer este tipo de cosas, Polia llamaba la atención sobre aspectos como que primero las partes matemáticas hay que imaginarlas y después probarlas y que los estudiantes deberían de estar siempre en un contexto de resolución de problemas para avanzar. está el trabajo de Schoenfeld donde nos habla de varias partes que son los recursos, las heurísticas, el control, el sistema de creencias, sobre todo el control y el sistema de creencias son importantes porque se encuentran unas situaciones donde uno tiene la herramienta, tiene algunos trucos, algunas heurísticas que puede utilizar como trazar líneas auxiliares, sumar o restar, etcétera, pero a veces no se pueden aplicar adecuadamente y esto nos mete a muchas ideas relacionadas con el control y la secuencia. Por ejemplo, este problema que es llegar de un punto a otro pasando por otro punto en una recta y generalmente se aborda con cálculo cuando esto nos puede ayudar a ver cómo operan las etapas de polia pero se puede resolver de otras maneras, por ejemplo, usando el simétrico de un punto y luego uniendo el simétrico con el otro punto, ahí se encuentra el punto donde la trayectoria va a ser mínima y es simplemente una cuestión de utilizar bien los recursos y las heurísticas. Esto nos lleva un poco al problema del control y a lo que podremos llamar metacognición pero también a que nosotros siempre queremos que ciertos problemas deben de ser de cierto tipo y encaminados con cierto análisis. El plan estudio tradicional no deja meter la resolución de problemas bien y la mete como un anexo lo cual es algo que no deja desarrollar bien este enfoque. En realidad se requiere un nuevo currículo que se trabaje esto y que recoge de alguna manera los principios de la escuela activa y aquí la evaluación se debe de conducir de otra manera. Hay una relación entre los métodos de descubrimiento en matemáticas citados por Schoquet y lo que se puede hacer en resolución de problemas y bueno con esto yo concluyo esta parte para dar paso a lo demás. Gracias. Muchas gracias le damos a don Eduardo por esta intervención. Vamos a pasar ahora a escuchar las palabras de don Uldarico Malespina a quien le doy la palabra en este momento. Hola saludos desde Lima, Perú a todas las personas que están participando y mi agradecimiento a los organizadores por invitarme a participar como ponente en este seminario o webinario ahora ¿verdad? Bien, el tema que voy a tratar es la creación y la resolución de problemas como bases para la modelización matemática. Vamos a ver estoy haciendo los clics correspondientes para compartir pantalla y ahora paso ahí está el título del tema y ahora paso al modo exposición espero que todo funcione bien ahí estamos pues ahí estamos el contenido de la de la exposición ah perdón voy a poner el cronómetro ¿verdad? esto es importante eso es importante ya vamos a ver una introducción en la que bueno la introducción después me me concentraré más que en la resolución de problemas en la creación de problemas y presentaré un modelo gráfico del proceso de modelización matemática para vincular para hacer más evidente la vinculación que hay entre los procesos de aprendizaje de la matemática con la modelización luego quisiera mostrar algunos ejemplos y comentarios sobre esto de creación de problemas y modelización matemática y claro las referencias del caso veremos como introducción el marco general pondré énfasis en el carácter dinámico y cíclico de los procesos de modelización esto es sumamente importante y la consideración de aspectos didáctico matemáticos en el contexto de la creación de problemas y la creación de problemas como una forma de aprender y de vincular la realidad con la matemática que es esencial en la modelización pienso que este enfoque contribuye a afirmar bases para la modelización matemática y la modelización matemática es sumamente importante pero no tenemos que esperar a la universidad o a la vida profesional o al investigador para realizar modelización matemática entonces hay si llegamos si queremos hacer modelización matemática recién a esos altos niveles va a ser más difícil si es que no sentamos las bases desde la educación básica y valga la redundancia en este caso pretendo pienso también que este enfoque busca un equilibrio en profesores y estudiantes entre el desarrollo del pensamiento matemático y el interés por la modelización son cosas muy muy relacionadas pero hay que estimularlas desde diríamos figuralmente desde abajo ¿no? entonces pues vamos a ver la modelización acabo de hacer un resumen gráfico la modelización en términos generales podríamos definirla como un proceso de creación de un modelo matemático a partir de una situación real pero este este proceso tiene conlleva y involucra diversas habilidades que hay que fomentarlas estimularlas como les decía desde la base para para crear un modelo matemático a partir de una situación real hay que estar educados también en el preguntar o en el preguntarse y esto quizás no se pone y en esto no se pone quizás mucho énfasis en la educación en ningún nivel muchas veces el profesor muchas veces quiere que le pregunten lo que el profesor ya sabe o induce a hacer preguntas muy muy sencillas si las preguntas van más allá de lo que el profesor se imagina eso es materia de otro curso y pum pasa la página a conjeturar enseñamos a nuestros estudiantes a conjeturar es parte del pensamiento matemático y es fundamental en la en la creación de modelos matemáticos a intuir la intuición es fundamental en la construcción de la matemática y con mayor razón de los modelos matemáticos y naturalmente a formalizar y hay más más habilidades relacionadas con la con la modelización matemática pero quiero poner énfasis solamente en estas y destacar algo que ya de alguna manera destacó este eduardo que la modelización naturalmente que está muy vinculada con la resolución de problemas no hay una vinculación muy estrecha que hace modelización va a tener que resolver algún problema y que resuelve problemas está estudiando y aprendiendo matemáticas y va a tener que utilizarlos en la modelización y vinculando con esa nubecita de habilidades que estaba mencionando ¿por qué la resolución de problemas? yo quiero destacar mucho de lo de las preguntas porque en la resolución de problemas fundamentalmente se responde preguntas pero relacionado con la resolución de problemas está la creación de problemas a lo cual quizás se le da poca importancia o se le ha dado poca importancia últimamente está dándose la mayor importancia y hay muchas publicaciones en torno a esto y esto va a estar también muy vinculado con la modelización y es que la creación de problemas se apoya en preguntas ¿verdad? y hay aún un proceso más relacionado con los dos anteriores y con la modelización que es que es el de la indagación ¿y qué pasa en la indagación? en la indagación lo que se hace es preguntas fundamentalmente es hacer preguntas si explicitamos algunas preguntas vinculadas con estos procesos que estoy mencionándoles creo que se va a ver más clara esta interrelación ahora tridimensional digamos en este modelo un poco piramidal o tetraédrico como quieran verlo la creación de problemas se apoya en preguntas decía yo ¿qué tipo de preguntas? por ejemplo ¿qué información considerar en el problema que voy a crear? ¿y qué requerimiento voy a establecer? ¿qué voy a pedir? ¿no es cierto? ¿y en qué contexto voy a armar este problema? ¿y qué entorno matemático voy a ubicar el problema? ¿y cómo refinar el problema creado? porque el proceso de creación de un problema no es que tengo una idea la escribo y ya quedó hay que refinar el asunto ¿no? porque puede llegarse a una primera versión y una manera de refinar el problema también es teniendo ya una versión inicial ¿qué pasaría si modifico algo? ¿que cambio la información? ¿añado alguna información? ¿cambio el requerimiento? ¿pongo otro contexto? ¿qué sé yo? o cómo hacer una generalización que es una cosa mucho más vinculada con la modelización en fin y al buscar respuestas se estimula la creatividad ¿no? no se y es una creatividad digamos proactiva no es una creatividad solamente que reacciona ante un problema planteado sino una creatividad que tiene que construir algo y esto es fundamental para la modelización con la indagación con la indagación con la indagación hay muchas preguntas naturalmente ¿no? ¿qué pregunta? por ejemplo ¿por qué? ¿qué relaciones existen? ¿se cumple siempre? ¿se cumplen solo en algunos casos? ¿qué pasaría si? es otra pregunta fundamental ¿existe algún patrón? ¿cómo hacer una representación? en fin muchas preguntas pongo los puntitos allí pero en la búsqueda de respuestas a estas preguntas se hace conjeturas se estimula la intuición es por eso que yo enfatizo que para la modelización matemática y estando estas habilidades involucradas en la modelización matemática estas se estimulan fuertemente resolviendo problemas creando problemas haciendo indagación y todo esto se plasma en la creación de problemas naturalmente que toda esta interrelación es de ida y vuelta y entonces hay todo este carácter cíclico de la evaluación de la modelización que es sumamente importante entonces me voy a concentrar un poquito en la creación de problemas ¿qué entendemos por crear un problema? por crear un problema estamos entendiendo esencialmente crear un nuevo obtener un nuevo problema bueno parece pero grullo eso pero ¿y cómo obtenemos un nuevo problema? desde mi perspectiva hay dos maneras de obtener un nuevo problema a partir de un problema dado ya conocido y a eso le llamo yo creación de problemas por variación o a partir de una situación y a eso le llamo yo creación por elaboración en una situación no hay un problema es a partir de una situación y haciendo indagaciones y haciéndose preguntas que uno puede crear un problema y esto es lo que estaría más cercano a la modelización aunque también a partir de un problema se está cerca la modelización porque igual la modelización es un proceso cíclico ¿no? hay fases muy importantes en la creación de un problema desde mi punto de vista hay cuatro fases una primera que hay que indagar el problema o la situación de partida si uno va a partir si uno va a crear un problema por variación de uno dado hay que indagar en ese problema o si es parte de una situación hay que indagar en esa situación a partir de eso en una fase más creativa hay que proponer algún problema resolver lo que se ha propuesto y refinar o cambiar el problema ¿no? porque se obtendrá una primera versión lo que les decía naturalmente que estas fases están muy interrelacionadas como se puede ver acá y esto es cíclico y puede más bien como una como una hélice ¿verdad? puede ir subiendo el nivel ¿qué pasa con la fase de indagación? hay que hacer indagaciones didáctico-matemáticas por ejemplo si partimos de un problema pero quizás como que el tiempo que está corriendo un poco aunque creo que en verdad para un poquito si partimos de un problema ¿cómo indagar cómo hacemos indagaciones didáctico-matemáticas? lo primero hay que resolver el problema y después indagar ¿cuál es la información? ¿qué requerimiento hay en este problema? ¿cuál es el contexto? ¿qué entorno matemático hay en el problema? y preguntarse ¿qué pasaría si cambio uno o más de los elementos del problema? no olviden que la idea es crear un nuevo problema a partir de un problema dado entonces una idea interesante es ¿qué pasaría si cambio uno o más de los elementos del problema? ¿qué pasaría si cambio la información por ejemplo? ¿qué pasaría si cambio el requerimiento o si cambio el contexto que el contexto puede ser intramatemático o extramatemático otra idea interesante es ¿qué pasa si invierto entre comillas requerimiento de información en el problema? y acá hay un ejemplo muy sencillo que se dio dos rectas encontrar el punto de intersección que la solución es 4-8 pero una idea que aparece al pensar en un nuevo problema el requerimiento puede ser encontrar las rectas L y T dando como información que se intersecan en el punto 4-8 bueno nos vamos a dar cuenta rápidamente que eso no puede ser pero eso es una indagación del profesor por eso es una indagación didáctico-matemática ¿cómo lo puede plantear? esta es la idea de invertir el problema pero claro no va a poder obtener directamente las rectas L y T pero le van a dar ideas muchas ideas y tengo un artículo escrito sobre esto para una experiencia que trabajé con estudiantes en la universidad bueno pero otra cosa muy interesante también es ¿puedo hacer una generalización a partir del problema? y acá por ejemplo tengo un ejemplo sencillo de un problema en un contexto extra matemático este típico de los descuentos el 20% por fin de temporada y el 15% adicional por poseer una tarjeta y entonces el descuento total es de 35% es un problema muy específico en una versión generalizada podría ser poner un descuento del P% otro descuento adicional del Q% cuál es el descuento total por ambos descuentos ya puesto de esta manera abstracta el asunto está más cerca de la modelización ¿verdad? y ya no es tan sencillo trabajarlo como se hace con numeritos y hay un esfuerzo para hacer ¿qué pasa cuando se trabaja a partir de una situación? otra vez indagaciones didáctico-matemáticas para crear algún problema a partir de la situación que me da entonces el profesor puede preguntarse ¿qué actividades puedo hacer o proponer a partir de la situación dada? ¿qué preguntas puedo hacer o hacerme a partir de la situación dada? ¿con qué contenidos matemáticos puedo o deseo o necesito relacionar la situación? ¿qué información de la realidad de esa situación que me dan puedo seleccionar? ¿qué relaciones existen? ¿qué representaciones se pueden hacer? ¿hay algún patrón? ¿puedo definir una función? ¿qué puedo pedir a partir de la información seleccionada? ¿para lo que estoy pidiendo es suficiente la información seleccionada? ¿para lo que estoy pidiendo es necesaria la información seleccionada? dése cuenta que habituar al estudiante habituar al futuro profesor o habituar al profesor en ejercicio a manejar este tipo de preguntas para crear problemas es aproximarlo a la modelización matemática ¿verdad? y ojalá que dé el tiempo para poder mostrarles un ejemplo o dos quiero avanzar con este modelo gráfico del proceso de modelización matemática que nos permite ver también en la mirada de autores que han trabajado directamente la modelización como Plomhock ¿no? este modelo ellos sostienen que la indagación también está presente en la en la modelización y se puede ver más fácilmente ah bueno voy a utilizar un modelo adaptado por Salafón de Ledesma en una publicación reciente del 2021 acá está el modelo acá tenemos el mundo real como punto de partida digamos así hay fases de formulación del problema de sistematización de matematización de análisis del sistema matemático de interpretación y de validación este es en todo hay una teoría vinculada con los datos que se van percibiendo y bueno nos puede faltar tiempo si nos detenemos en detalle en este en este modelo pero desde mi punto de vista es aquí donde se percibe más claramente que está presente la indagación ¿no? en la formulación del problema en el en la sistematización en el dominio de investigación ¿por qué? porque ahí es donde se hacen preguntas ahí es donde se examina la realidad se plantean las preguntas se selecciona la información se buscan relaciones se buscan patrones se hace conjeturas todo esto en la en la modelización pero dense cuenta que además estas han estado presentes en la indagación que es una de las fases de la creación de problemas y por eso es que esto resulta estimulándose con la creación de problemas los autores sostienen que también la indagación está presente en el en la fase de interpretación y evaluación y presente siempre en la vinculación entre teoría y datos bueno ya estoy en los 15 minutos y los ejemplos quizás los puedo hacer en la próxima ronda o en fin yo lo dejo de este tamaño para cumplir con el tiempo y agradezco su atención ¿sabes? ¡Gracias!